Bueno, seguimos conversando con Héctor Rodríguez, Héctor dice por aquí Antonio JJ, dile Héctor Rodríguez que perdieron el apoyo popular, que no mientan más, Héctor Lanz te dice por aquí, señor Héctor Rodríguez, dice que me deje hablar, usted está seguro de el diálogo, ya lo pongo en duda, me hace la pregunta y no me deja responderte. Ah, caramba, no. Ustedes tampoco han terminado con las colas en Venezuela porque lo de las bolsas, porque lo de las bolsas es falso, dice JJ por cargo. Entonces, ¿por qué lo ataca tanto la oposición? Mira, nosotros tenemos una emergencia económica, bajaron los ingresos petroleros, tú puedes escribir la narrativa que quieras, echarle la culpa al gobierno, lo que sea, el problema es que bajaron los ingresos petroleros, nosotros recibíamos 3.500 millones de dólares mensuales, estamos recibiendo 100 millones de dólares mensuales. Con esos 100 millones de dólares mensuales, el presidente está administrando el país y aquí no se ha dejado de pagar un médico, no se ha cerrado una escuela, no se ha parado la misión vivienda, no se han dejado de pagar pensiones, se está haciendo un esfuerzo extraordinario con los CLAP. O sea, si algo hay que reconocerle al presidente Nicolás Maduro es su extraordinaria capacidad de administrar en tiempos de dificultad, su extraordinaria capacidad de administrar en tiempos de dificultad. Ahora, nosotros no negamos la emergencia económica, como dicen muchos, no, es que ustedes están ciegos, no, lo primero que hizo el presidente es decir, hay una emergencia, bajaron los ingresos, bajo esa emergencia el presidente propuso un plan, la agenda económica bolivariana con 14 motores, y le dijo a la oposición, súmense, si lo hacemos juntos vamos a salir de la emergencia más rápido. ¿Qué ha hecho la oposición? Decir, no, yo no me sumo, porque de sobre esa emergencia yo puedo sacar mayor provecho político. Esa es una oposición triste, nosotros vamos a salir de esa emergencia económica, no tengas duda, no tengas duda de eso. Ya empezamos a estabilizar el petróleo, producto de la aguda e intensa agenda internacional que ha tenido el presidente Nicolás Maduro. Entonces, es mentira eso que estaba diciendo Juan Barreto, que lo dijo en mi programa de radio, de que se estaba negociando, conversando para negociar la salida de Maduro. No escuché ese programa de radio, no acostumbro a comentar sobre cosas que no he escuchado. Pero lo que es cierto es que nosotros vamos a salir de esta emergencia económica. Tienes que escucharlo. Puede tener la plena seguridad de que el presidente Nicolás ni va a entregarse, ni va a renunciar. El presidente Nicolás es un batallador. Ni el chavismo lo va a negociar. Ni el chavismo lo va a negociar. El chavismo es una fuerza histórica. Hay gente que dice, no, ustedes están derrotados, no sé cosa. Yo hago una pregunta sencilla. Si el 6 de diciembre el petróleo hubiese estado a 100, los anaqueles llenos, el resultado electoral hubiese sido el mismo. No entender eso como una coyuntura es una lectura errada. Pero también es bueno admitir errores, ¿no? Claro, por supuesto. Ser autocrítico. ¿A qué me refiero? Que todo no es guerra económica. Por supuesto. Ahora, nosotros hemos ganado 17 elecciones. El que se crea. Ah, no, entonces la oposición desapareció porque ganamos 17 elecciones. No, ahí está. Pero fíjate lo que tiene que ver con eso. Angel Belmarrique dice aquí, fíjate, nuestro comandante Chávez ha aceptado el referéndum, ahora no. ¿Por qué no lo aceptan? Así sepultan a la derecha de uno, dice Angel Belmarrique. Nosotros aceptamos el referéndum que cumpla con sus pasos y con sus procedimientos. Mira, tú sabes muy bien que en enero, febrero, Caprile se cansó de decirle a la mesa de la unidad, tenemos que ponernos de acuerdo porque no nos van a dar los tiempos. Tenemos que ponernos de acuerdo porque no nos van a dar los tiempos. Y la mesa de la unidad dio declaraciones durante semanas diciendo, esta semana no nos pusimos de acuerdo, nos ponemos la próxima. No, la próxima. En marzo dijeron, bueno, son todas las formas porque no nos ponemos de acuerdo. En abril es que lograron activar el referéndum. Bueno, que recorren sus nueve meses. Que cada paso que den nosotros tenemos derecho a defendernos, tenemos derecho a impugnar. Ahora, ¿qué es lo que quiere la oposición para hacer el referéndum antes del 10 de enero del año que viene? Tratar de que nosotros cambiemos el reglamento, tratar de que nosotros no tengamos derecho a la defensa. Pero Jorge Rodríguez quiere que se reduzca el tiempo para la recolección de firmas. Nosotros no estamos negando, voy a tu pregunta, nosotros no estamos negando la posibilidad de que sea el referéndum. El referéndum es una opción en la Constitución. Ahora, para que esa opción se aplique, para que esta opción sea viable, la oposición tiene que recorrer un camino que lo recorra por donde van a parecer a que no van a llegar. No dijo la oposición venezolana, nosotros revisamos todas las firmas. Si las revisaste, ¿cómo hay 10.000 muertos? ¿Cómo hay firmas falsas? ¿Cómo hay firmas chimba? Pero el hecho concreto es que la oposición reunió las firmas. Es así de sencillo, ya lo veremos. Ahí están en su proceso de revisión. Pero van debilitándose en la fuerza. ¿Por qué el PSOE quiere que se reduzca el plazo para la firma? La pregunta concreta, si tú me dices a mí, yo recogí 3 millones de firmas, pero nada más entregué 1.700.000 porque las revisé. O sea, pasaron 10.000 muertos y no los viste. La oposición sigue en su actitud, y vuelvo al inicio del programa, fraudulenta, generando falsas expectativas. ¿Por qué hiciste eso? Porque querías mostrar fuerza. Porque pensaste que nosotros nos íbamos a rendir y decíamos, no, no, la vamos a revisar una por una. Claro, pero la vamos a revisar una por una. Y cada paso... ¿Y está descartada la tesis de que el gobierno haya podido contaminar esa firma con gente, con esos nombres, por ejemplo? Cada firma que revisamos, la revisamos con un testigo de la oposición al frente. Todas. No hubo ningún momento, ni una página que revisáramos sin que la oposición estuviese ahí. Te repregunto. Entonces pregunto, ¿la culpa es nuestra o la culpa es de ellos? Pero en todo caso lograron la firma, ¿no? No lo sé, la estamos revisando. Estamos en ese proceso. Si ese proceso se activa, vamos para el siguiente. Nosotros hemos dado una opinión. ¿Ustedes están planteando que se reduzca el tiempo de recolección de firmas a un solo día, como lo plantea ahora? Esa es una opción del reglamento. Y nosotros la estamos pidiendo. ¿Por qué la están pidiendo? ¿Tienen miedo de que se reúna la firma? Nosotros tenemos derecho a exigir todos los procesos. Ahora, ¿cuál es el miedo de la oposición? Ellos no hay que las tienen. Bueno, pero si un lápiz de cuatro días... Si las tienen en un día o en otro día. Si el reglamento es bueno para una cosa, es bueno para la otra. Si vamos, es la opción. El referéndum, si se hace, se hace en un día. ¿O no es así? Entonces, ¿cuál es el problema? La verdad es que la oposición en sus peleas internas no logra avanzar. No nos echen la culpa a nosotros. No, ¿por qué los tiempos? Porque son los tiempos del reglamento. Ese reglamento está desde el 2007. Van a ser referéndum. En todos los referéndums la oposición ha participado. Ha aceptado esas reglas de juego. Entonces, ¿por qué hoy vas a mentir? Mira lo que te dice José Eduardo... Lo otro cierto es, Vladimir, que para el pueblo venezolano eso no es prioridad. ¿El referéndum? Así es. Si no hubiese salido masivamente a la validación. Y no lo hizo. ¿Tú no viste la cola? No fue prioridad. La gente está pendiente de sus problemas cotidianos. Y es lo que nosotros invitamos a la oposición. ¿Qué está pendiente de la gente? De resolver el problema de la cola, de resolver el problema del desastecimiento, de resolver el problema de la inflación. Nosotros tenemos una propuesta concreta. Pero bueno, siendo así... Agente económico bolivariano. Siendo así, ¿por qué no se hace lo mismo que hizo Chávez? ¿Chávez aceptó el reto del referéndum? Chávez lo aceptó cuando la oposición cumplió. ¿O no lo peleó antes? Bueno, pero hubo un momento en que incluso el propio Chávez dijo tener dudas de que... ¿Lo peleó? Te repregunto ya que esta conversa ha sido más conversa que entrevista. Si había, él dijo... Bueno, ahí todavía yo tengo elementos para dudar de que yo no recuerdo el tema, pero vamos a subir el tema. Repregunto. ¿Lo dijo así o no? ¿Lo peleó o no lo peleó previamente? Bueno, obviamente, pero después lo asumió. Entonces, si tú metes bajacita a Chávez, deja que haga lo mismo, pues. Nicolás está haciendo lo mismo que eso, Chávez, peleándolo previamente. Después veremos. Ahorita nuestra prioridad es la agenda económica. Y creo que es la prioridad de la mayoría de los nacionales. Ustedes le tienen a la pérdida del poder. No vale, para nada. Primero, porque no lo vamos a perder. El chavismo es una fuerza histórica. Ten plena seguridad de eso. Claro, mira, y no es bueno para una fuerza histórica incluso llegar a perder el poder para renovarse, depurarse de la clase. Es una oposición más democrática, más responsable. Pero es esta oposición apatria. Yo creo que la oposición tiene que renovarse. Pero estás hablando de oposición apatria y quieres dialogar con ellos. ¿Cómo puedes dialogar si lo llamas apatria? El diálogo político es con quien tú tienes diferencias. Porque cuando tú dices una oposición apatria, con la opatria no se dialoga. Si yo no tuviese diferencias con la oposición, la oposición militaría es el mismo partido que yo. Como tenemos diferencias claras, sería un país muy aburrido. Como tenemos diferencias claras, es con ellos con los que tengo que dialogar. Yo prefiero los matices, la diferencia, el debate. Yo sé que tú prefieres eso. Yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, en los matices y las diferencias, hay diferencias. Para mí, la oposición es apatria. Cuando vas a pedir la Carta Interamericana, la intervención de otro país en los asuntos internos porque ellos no se sienten capaces, es una oposición apatria. Ah, es malo que yo tenga esas diferencias. No, lo que pasa es que... Es malo que yo tenga diferencias con Ramos Ayub. ¿Quién es Ramos Ayub? Yo se lo dije... Si yo estoy en contra del gobierno, soy apatria. No, si vas a pedir la intervención de otro país, eres apatria. Si yo voy a plantear en el Senado Internacional que el gobierno viola mis derechos... Si pides la intervención, eres apatria. Ahora, ellos han pedido que intervengan, que invadan al país, por ejemplo. Claro que lo han pedido, varios diputados de oposición. Han pedido eso, que invadan al país. Ahora, es malo que yo tenga diferencias con Ramos Ayub. No. Ramos Ayub, te doy un nombre. No, ha pedido la intervención. Ramos Ayub no fue el que pidió en la Asamblea Nacional, están las grabaciones, la suspensión de garantías que costó miles de muertos después del Caracaso. Ramos Ayub no es el representante de un gobierno de Acción Democrática que desapareció, que mató, que asesinó, que torturó. ¿O no es verdad? Te has puesto... Entonces, es natural. Tenemos que hacer la pausa. Es natural que yo tenga diferencias con eso. En la soledad de tu reflexión o en las reflexiones en medio de tu soledad, ¿tú te has puesto a pensar en algunos parecidos que puede haber entre cosas que pasaron en gobiernos de ley y lo que está pasando ahora? Siempre lo reflexiono y después de esa reflexión concluyo que estamos en tiempos de revolución. Que por primera vez no hay estudiantes desaparecidos, que por primera vez no hay bachilleros sin cupo, que por primera vez no hay población flotante, que por primera vez hay una política grandísima de apoyo a la juventud. ¿No estáis de acuerdo que se revisara el caso de muchos estudiantes que están detenidos de 18, 19 años que están presos en la ciudad? Como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, Comisión de la Verdad. Porque la edad no te limita a que hayas cometido un delito. No, pero también puede haber... Puede haber falso positivo, no lo descarta, ¿no? No lo descarto. Por eso el presidente Nicolás Maduro dijo, bueno, vamos a la Comisión de la Verdad. Vamos a revisar caso por caso. Hay un caso de Daniel Morales. Revisémoslo todo. Vamos a hacer una pausa.